Si estás buscando una mascarilla cómoda, segura y efectiva para protegerte del coronavirus y el COVID-19, puedo recomendarte la mascarilla Air Queen de SomLab, fabricada con tecnología de nanofibras especializadas. Esta es una máscara que filtra al mismo estándar que las mascarillas N95 de grado médico. La mascarilla ha sido aprobada por la FDA como mascarilla quirúrgica en los CEU. La mascarilla ha sido probada en cuanto a su seguridad y producción sanitaria. La mascarilla es cómoda y ligera, y es fácil respirar a través de ella, ya sea durante periodos de uso cortos o prolongados. El nivel de protección y su efectividad para filtrar aplicando 75% de alcohol isopropílico a la mascarilla y dejando que seque, por completo, desinfecta la mascarilla, permitiendo que sea reutilizada hasta 10 veces. Las mascarillas SoundLab son fabricadas en Corea y pueden ser exportadas a todo el mundo por medio del servicio de envío gratuito de DHL. Si estás buscando una mascarilla quirúrgica reutilizable de grado médico, haz clic en el siguiente enlace para obtener más información y comprar mascarillas de forma segura.